Bon, 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 bon ¡Ey! ¡Tiempo! Cuando riemos mi amigo soy como Superman Ey yo soy como un titián Te lo repito, soy como Superman Si todos saben que tu vieja estuvo con Klan ¡Vos, yo, Klan! Vos sos Superman No sabés volar, herman Yo soy como un ayamán Tiro el estilo espectacular A vos te vas a matar Sos el mozzarella y este 15 vino a matar ¡No! No tenés lo que volvamos Tengo, por eso te fulmino A vos te determino A vos te destermino, me trajeron a Toby Inclusionado con el Marta sin estilo Sin estilo, pero cuando andro a rapear Siempre lo hago tranquilo Yo te lo hago con cálculo Dice que es espectacular porque solo busca espectáculo Sin estilo, soy el Marta O mártires, mira mi camino Así me despino, así te la rimo Yo ya casi gané y hoy te termino Hoy termina, mira su camino Pero no estás seguro Por eso no mirás hacia el futuro Por eso hoy soy un paredón No estás en el camino, yo y el muro Ey, ya es el que tiene la parrafada Y el que habla así, pero el pelotudo solamente dice pavada Ey, te mato en parrafada Dice que casi gané, pero el casi no hace nada El casi no hace nada Para mí tus rimas son berretas Sí, pavotes empezaron siendo y después terminaron siendo poetas Eso es lo que no sabés, es poetisa Vos sos el muro y yo te paso con una brisa No, no, salieron fueron poetas Pero al final vas a ver los puestos de violeta Fueblo, un poeta, continuando eso y esto Ni saliendo por mi jeta No solamente vos ponés pero Entros a rapear, vos solo sos un pajero Ey, hermano, yo siempre soy sincero Yo no quiero ser poeta, puto, quiero ser rapero Quieres ser rapero, pero quedás en calma Vos rapeás con esto y esto Yo rapeo con el alma Suena muy flip, suena muy espectacular Vos sos Rikud y tu estilo no lo vi por acá No lo vi por acá Porque al final va a papá Y nos saliste de la ronda Y tus pies todo hay que sacar Al pochil que no pudo controlar Y tiré para atrás Y a un negro lo mata Un negro lo mata Hermano Cada vez que entro a rapear Siempre tengo rima pura Vos solamente no tirás ni una estructura Soy negro porque justo invento tu cultura Invento tu cultura No sabes rapear Y yo soy el perjín, el masquín Vos eras de colores Antes todos querían ser de colores Ahora mis matices grises Pisa en tu negro luto Y se hace masquín Que tu cultura te quedo en la mente en el fin Porque esto es amatista Mi capacidad no va a vivir Entonces el de la ronda no puede ni titir Este pelotudo conmigo se va a incidir King con King no es difícil Eso es muy fácil Yo te vengo pa rapear Puto vos no fuiste ágil No, no fui ágil Yo fui más que Amaru No es King con King Es Tupac Combinado con Tupac Amaru Es un gol de los Perkins Ha llegado El que te va a noquear Y te va a dejar poco sepado No, ya al final no pudiste en la cama Por eso fíjate que está en la cámara Para ver si te disparará Lo que no tiene en la patita Malmente vos sos un pedazo del tiento Cada vez que entro con el flow tan completo La diferencia entre rapero del gueto Y el que se crió Escuchando de la gueto Me creí escuchando de la gueto Vos no sabés rapear tu mente No reaccionaste desde rapero Soy persona Eso es algo que vos no podés comprender Escucho varios estilos Vengo a tu estilo Y te lo supe como coger No Hoy te mata el franja Fíjate que solamente A vos las niñas te matan Son persona Pero no te mostraba A eso el mar de plata ¡Tiempo! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Aquí no! ¡Pasa Pérez! ¡A la cuenta de tres, dos, uno!